Estocolmo se rodó en el año 2012 en tan solo 12 días. Su director no sabía si la iba a poder emitir porque no contaban con ninguna distribuidora que se hiciese cargo del proyecto, ya que lo veían interesante pero muy arriesgado. Solo dos actores, todo ocurre durante una noche, decisiva para ella y sin importancia para él. Es difícil de resumir de qué trata, porque es verdad que el planteamiento te puede parecer una película más, que son dos chicos que se conocen una noche y transcurre toda esa noche, 45 minutos y 45 minutos de la mañana siguiente. Pero yo creo que es mejor verla porque es difícil de explicar y de resumir con frases, porque al final si no puede parecer una película romántica más y yo creo que no lo es. El actor Javier Pereira, protagonista del film, ganó el Goya al Mejor Actor Nobel por su interpretación en esta película. Se trata de un proyecto que nació entre un grupo de amigos y cuya financiación fue muy complicada, llegando incluso a pedir crossfunding o donaciones para la misma. Nos juntamos un grupo de amigos debido a la situación en la que estaba el cine y no encontrábamos productora, y nosotros creamos una para sacar adelante la película y junto con crowdfunding y ayudas de mecenas, de familiares y amigos, juntamos un presupuesto de 60.000 euros, la rodamos en 12 días, no sabíamos si íbamos a estrenar o no porque no teníamos distribuidora. Una proyección que ganó el premio de la mejor película dramática del año y que ahora sigue viajando por todo el mundo. ¿Vas a salir ahí fuera y gritarlo?